¿Qué pasa chavales? Oye, Binfara, aquí estoy de nuevo jugando el ping pong desde Río, desde Brasil, por 1.600 dólares vamos a ver qué tal lo hago en este en este escenario que acabo de desbloquear, un escenario nuevo jugamos por 1.600 dólares, vamos a ver qué hacemos estos jugadores ya son bastante buenos toma, empezamos bien 1-0 ganando en Río de Janeiro saco toma, que bonita, que bonita, que bonito esa ha sido muy buena toma, cuando me la tiran en globo, esquís, le remate perfecto 3-0, desde Río de Janeiro toma como un proyectil iba esa, eh 4-0 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ay, qué mal, qué fallo mío, qué fallo de saque fíjate venga, saco de nuevo me la tiran en globito es como anillo al dedo remate total continuamos 5-1 ganando toma 6-1 por 1.600 dólares a ver si los consigo vamos a ver, vamos a ver me la tira con un poquito de efecto y... globito y a la esquinita he ganado 7-1 chicos en Río de Janeiro desde la primera vez que juego en este escenario ahí lo tenéis 6.600 euritos que ha ganado bueno chicos, pues si os gustó un like no te olvides de suscribirte al canal activa la campanita para no perderte un solo vídeo y compártelo con tu familia amigos nos vemos en la siguiente partida chavales, cuidaos mucho y hasta pronto chavales